La Pipolanda activa ya en Goliacán Quisieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes sanaban bien bravos de más Me tuve que salir por atrás En la oficina me quieran saludar O me quieran venar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Y aquí estoy a punta de todos donde se van Que nena la botita se reñezcar Mientras va así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan nomás La bandera ya no la voy a cambiar más Y aquí estoy a punta de todos donde se van a cambiar la droga La bandera ya no la voy a cambiar la droga